Y mucha gente me dijo, me preguntó si era yo. Oye, no, no soy mi madre. No soy yo, creo que se nota, se nota, ¿no? Que no soy yo. Hola gente, soy Julio y hoy os voy a añadir a mis mejores amigos de Instagram. Con Clarita, el día del cementerio. Esta fue la primera foto que salió de Ares y Raquel. Esta fue con la foto que le dijimos al mundo que íbamos a ser nosotros. Fue como el revuelo en redes. O sea, aquello fue un poco una locura. Pero bueno, ha pasado tiempo. Esto fue en el cumpleaños de Clara. Justo publicamos esta foto en el cumpleaños de Clara. Y estábamos comiendo en un restaurante y los dos publicamos la foto. Y dijimos, vale, dejamos los móviles. Dejamos los móviles, dejamos los móviles. Pero claro, luego no podíamos tampoco evitar el ver qué estaba pasando y qué pensaban las fans del libro. Y nada, pues el dios griego y la bruja. Esta foto me flipa. Es una foto muy guay para mí, muy especial. Esta. Yo en el colegio estuve en este grupo de teatro Arcadia. Estuve pues siete años hasta que me fui. Estuve de sexto de primaria a segundo de bachillerato. Y bueno, pues este fue el último año. Hicimos Mulan Rouge. Pues yo era Cristian. Y ella de aquí es Raquel, que es mi mentora. Es que al final todo lo que aprendí de actuación antes de irme a trabajar lo aprendí de ella y lo aprendí de estar en este grupo de teatro. Entonces le tengo mucho cariño. Pues ahora metiéndome en las cosas que me han gustado. El otro día le di like a Sebastián Yatra porque subí un vídeo de un niño que solo se calmaba escuchando, creo que tacones rojos, si no me equivoco. Sí. Cosas de a través de mi ventana. La última publicación que me ha gustado ha sido la que he subido esta mañana de una cuenta que se llama a través de mi ventana Rares. Que es el meme este de Joey en Friends. Que a mí me flipa Friends también. Eso es lo último que le he dado like. Esta foto me flipa. Esta es mi madre. En su etapa de modelo. Mucha gente me preguntó si era yo. O sea, mucha gente porque aparentemente nos parecimos bastante. Entonces me preguntó si era yo el de la foto. Y no, es mi madre. No soy yo. Creo que se nota. Se nota, ¿no? Que no soy yo. Pero bueno, eso. Te quiero, mamá. Todas las gafas de sol que rompí con mi riñonera. Esto fue el día que fuimos a un restaurante brasileño a comer de todo. Y nos llenamos y fuimos un grupo bastante grande y comimos de todo. Suada y coxinha, que es esto que hay aquí en la foto. Que aquí en España pues lo podríamos decir que es como una especie de croqueta. Pero no sé si alguien me matará por decir eso. Son como unos saquitos de, pues hay diferentes cosas. Entonces esto era de pollo y vienen así rebozados y están muy ricos. Y la comida brasileña es increíble. El detrás de la escena de la foto en sí, estábamos grabando ADRs que son los, pues grabar por encima de algunos textos de la película. Porque a lo mejor no se encienden bien o algunos sonidos o lo que fuera. Entonces me tiré el día haciendo flexiones y respiraciones y repitiendo textos. Y ahora metiéndonos en mensajes directos. Que bueno, la verdad es que para todo el mundo que me conoce también sabe que casi nunca respondo a los mensajes directos. Soy un poco desastre con el móvil. Mira, me voy a meter en el chat de Clarita. Luego las últimas cosas que tenemos, bueno, siempre son cosas de fotos a través de mi ventana. Le envié el otro día esto que me hizo mucha gracia porque Clara es muy fan de Riverdale. Y vi esta foto que era como una foto del cartel de Riverdale pero con todos como súper viejos. Y pues Clara me respondió que aún así pues me dijo ojalá, ojalá pase. Y en fin, yo sé que lo vería si eso pasara. Y bueno, al final pues nos contamos siempre publicaciones de a través de mi ventana y nos comentamos cosas y tal. Y bueno, esta foto me hizo un montón de gracia del póster de a través de mi ventana. Pero hicieron como ese edit en los labios. Bueno, sí. Y me hizo mucha gracia. Y eso se lo mandé a Clarita. Me gustan mucho las ilustraciones, entonces me guardo a veces ilustraciones pues... Creo que esta me la mandó una amiga de Acacias, Marita. Son ilustraciones así muy locura, que me gustan bastante. Y luego ilustraciones bastante simples que también me hace mucha gracia. Este gato me enamoró un montón. Sí, muchas gracias a la tete. Tengo mi gato, se llama Shaed por el nombre del viento. Y en Instagram tengo algunas historias así con música y tal. Pero sí, bueno, es mi hijo. Esta foto es grabando un corto con uno de mis mejores amigos, con Tole y con Sofía, que estuvimos grabando en su casa. Y era una escena en la que me rechazaban. O sea, parece que va a haber beso, pero no lo hay. Y nada, la verdad que me trae buenos recuerdos. Este día estuvimos grabando también en un ascensor y no paraba de entrar gente y no paraban de llamar al ascensor y fue un poco lío. Pero, pero muy buenos recuerdos. Con Aitana. Con mi amigo Aitana, la verdad. Esto fue grabando Berlín, el video clip de Berlín. Que nos fuimos un... Grabamos dos días. Un día estuvimos en una casa muy rara. Muy, muy, muy rara. O sea, una casa que era muy extraña. Tenía baños como de diferentes colores y habitaciones como muy raras. No sé, era una casa peculiar. Y el segundo día nos fuimos al campo a rodar con un señor que no me acuerdo ahora mismo su nombre, pero que cuidaba a caballos allí. Y fue muy gracioso porque Aitana estuvo intentando hacer que una yuegua diera vueltas. Y fue muy gracioso. La verdad que nos lo pasamos muy bien grabando este día. Y Aitana es una persona brutal y es un placer trabajar con ella. Es una tía muy curranta y mola. La verdad que mola. Vale, pues esta es con los Hidalgo Bros, con Eric y con Hugo. Y este día estuvimos haciendo fotos por la mansión Hidalgo. Esto fue cuando estábamos en Barcelona grabando la película. Y bueno, con Eric y con Hugo me hace mucha gracia porque tenemos un poco la relación de los hermanos Hidalgo. Tenemos mucho esa relación. Nos picamos un montón siempre, mutuamente. Y es como que siempre tenemos esa relación de hermanos de pique, pero nos llevamos súper bien. Os voy a enseñar algunas de las cosas que tengo guardadas en el móvil. Y por favor no me juzgáis porque tengo un amor un tanto estúpido. Pero la verdad es que tengo muchas tonterías. Tengo una de mis escenas favoritas de Scary Movie, que es cuando ella empieza a hablar con el niño de Juwon. Y empiezan a decir un montón de cosas en japonés que son marcas en realidad solo. Es que es increíble. Bueno, mira, este vídeo lo guardé hace nada y es un mítico vídeo que me flipa. Que es el vídeo de cuando Heath Ledger le da un beso, un morreo a una trabajadora. Queremos a Heath Ledger. Y luego vídeos de animales. Hace poco me guardé un vídeo de un mono que hace un sonido muy, muy peculiar porque como hincha como la papada. Y hace eso. Dios mío, está muy guapo. La cuenta a través de mi ventana también está aquí. Y yo que sé, todo amigos que me han ido respondiendo y es que los tengo sin abrir. Y digo, no me quiero meter. Bueno, mira, con mi mejor colega, con mi mejor amigo Nacho. De pequeños vimos mucho la peli de Bob Esponja en la que sale David Hasselhoff. Y claro, el otro día vi este post que era como que... No os habéis visto la película de Bob Esponja, esta mítica que sale David Hasselhoff. Pero bueno, hay un momento como que les lleva como una lancha por el mar y es una réplica de él así. Y me dio mucho como... ¿Qué es esto? Y me hizo mucha gracia y se lo mandé. Es que casi siempre son chorradas que nos mandamos de cine o de lo que fuera. Mira, esta foto es también en Alcosebre con mi prima Carla. Y con nuestros cubos rojos. Eran muy míticos de Alcosebre. Y los teníamos en el garaje. Nosotros teníamos como un garaje que estaban todos los juguetes de la playa. Y las sillas y demás. Y esto es el camino al faro. Y aquí pues íbamos a coger cangrejos y a recoger conchas y demás. Y mi prima y yo pues nos lo pasábamos pipa. Y siempre nos hemos llevado súper bien. Y cuando éramos pequeños éramos como almas gemelas. Y bueno, gente, hasta aquí hemos llegado. Y espero que os haya gustado formar parte de mis mejores amigos este ratito. Y saber un poquito más de mi Instagram. Me despido desde aquí con Glamour y os mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!